La vida cristiana es un camino, sin embargo, no es un camino sencillo. La Escritura en muchas ocasiones nos dice y nos habla del camino estrecho. Aquel que hace que los demás digan que estamos locos. Por nuestras fuerzas sería imposible. Por eso es necesario vivir en el Espíritu. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro Devocionado Matutino. Un tiempo con Dios. Llegamos al final de nuestra serie Viviendo en el Espíritu. Un viaje en el que hemos explorado fundamentos de nuestra vida cristiana. Y a través de estas reflexiones hemos estado meditando sobre la fe, sobre el amor, sobre la esperanza, sobre la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas diarias. Y hoy, hermanos, quiero invitarlos a que juntos recapitulemos y reflexionemos sobre lo que significa vivir en el Espíritu. Si es el primer devocional en el que nos acompañas, te invito a que vayas atrás en nuestra serie y a que veas todos los devocionales para ver esta conclusión. Si no, no te preocupes como quiera. Vamos a estar, de cierta manera, resumiendo lo que se vio a lo largo de esta serie. Vivimos en el amor. El amor es la esencia de la vida cristiana. Jesús nos enseñó cuál era ese gran demandamiento. Amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y vivir en el Espíritu significa permitir que este amor divino fluya a través de nosotros, hermanos. Que alcance a los demás. Estamos diciendo que el amor fluya a través de nosotros. No es que se quede encerrado, sino que fluya a través de nosotros y alcance a los demás con actos de bondad, de compasión, de perdón. Recordemos siempre que el amor de Dios no tiene límites y estamos llamados a ser instrumentos de paz y reconciliación en el mundo. El amor de Dios no tiene límites. Así que el amor que puede estar fluyendo en nosotros no tendrá límites. También vivimos en la fe. La fe es nuestra respuesta a la gracia de Dios. Y Hebreos 11.1 nos ayuda a definir lo que es la fe. Y nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y al vivir en el Espíritu confiamos plenamente en Dios, aunque no siempre comprendamos sus caminos. Nuestra fe nos sostiene en tiempos de prueba y nos da la fuerza para seguir adelante sabiendo que Dios está con nosotros y que sus promesas son verdaderas. La fe es un don de Dios. También vivimos en la esperanza. La esperanza es el ancla de nuestra alma. Nos recuerda que no importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, tenemos una esperanza viva a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al vivir en el Espíritu mantenemos nuestros ojos en la eternidad sabiendo que nuestra ciudadanía está en el cielo y que tenemos un futuro glorioso en Cristo. Esta esperanza nos da perseverancia y nos inspira a compartir la buena noticia con aquellos que aún no la conocen. Por último, vivimos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro guía, es nuestro maestro. El apóstol Juan, en el capítulo 16, versículo 13, nos asegura que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Al vivir en el Espíritu aprendemos a discernir su voz y a seguir su dirección en todas las áreas de nuestra vida. Él es quien nos capacita para vivir en santidad, nos da dones para servir a la iglesia y nos llena de su poder para ser testigos efectivos del Evangelio. Por eso, al momento de acercarnos a las Escrituras, pedimos la dirección del Espíritu Santo. Por eso pedimos que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros y que sea Él quien nos guíe. Por eso pedimos ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, vivir en el Espíritu es un llamado diario. No es un llamado de domingo a domingo, no es un llamado de lunes en la mañana, de martes en la tarde. Es un llamado diario a rendir nuestras vidas a Dios. Permitamos, hermanos, que su amor, que su fe, que su esperanza y que su poder fluyan a través de nosotros. Es un viaje de continuo crecimiento. Lo vimos a lo largo de la serie. Hay ciertos eventos, hay ciertas características que hay que estar cultivando y fortaleciendo día a día. También es un viaje de transformación. Estamos buscando, como dice el apóstol Pablo, llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y es un viaje donde cada día justamente nos volvemos más semejantes a Cristo. No por nosotros, sino justamente por el Espíritu Santo. Y por eso decimos, viviendo en el Espíritu. Esperamos, hermanos, que esta serie de devocionales nos sirvan para renovar ese compromiso de vivir plenamente en el Espíritu. Permitamos que Él moldee nuestras vidas para la gloria de Dios. Estamos en una carrera. Estamos en un camino. Un camino angosto y difícil. Difícil e imposible por nuestras propias fuerzas. Pero muy posible. Y más que posible, una realidad en el futuro, al ser elegidos, al tener ya la vida eterna, de que habremos de llegar a la meta, porque estamos viviendo en el Espíritu. Que Dios les bendiga.